El negro está duro Este negro me tiene loca Con su cuerpo que me provoca Su movimiento tan sensual Su boca quiero besar Porque tan solo con su mirada Mira yo quedo hipnotizada El sudor corre por su frente Bailando mi música ardiente Y cuando bailo con él me aprieta ¡Ay Dios que siga la fiesta! El negro está durísimo Sí, 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 durísimo El negro está durísimo Sí, sí, durísimo El negro está duro El negro está potente El negro está potente El negro está duro El negro está ardiente El negro está ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! El negro está... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Sus ojos negros, pelo rizado Su dulce voz me ha enamorado Me tiene loca y de remate Este negro de chocolate Cuando lo veo bailar yo tiemblo Con su baile yo me entretengo En realidad me tiene admirada De su amor estoy interesada Este negro es como yo creía Como lo dice la prima mía Papi, ¿qué será lo que tiene el negro? Papi, ¿qué será lo que tiene el negro? El negro tiene un estilo Varonil, elegante, fino Un aroma puro de hombre Yo le gusto y no te asombres Cuando bailo con él me aprieta ¡Ay, Dios, que sea una fiesta! El negro está durísimo Sí, sí, durísimo El negro está durísimo Sí, sí, durísimo El negro está duro El negro está potente El negro está duro El negro está ardiente El negro está duro, el negro está potente El negro está duro, el negro está ardiente El negro está ¡ay! 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 El negro está ¡ay! 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 Oye, pantera, ¿y a quién se te parece el negro? A Michael Jordan, así más o menos, como José Rijo El negro está duro, el negro está duro, el negro está potente El negro está duro, el negro está ardiente El negro está ¡ay! 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 El negro está ¡ay! 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 Duro, potente, duro, ardiente El negro está, el negro está, el negro está Durísimo, tric, tric, durísimo, el negro está Durísimo, tric, durísimo, el negro está